Dios les bendiga, simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Filipenses 1, 21 Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Yo no quiero tan solo disfrutar de las bendiciones y comer de la textura allí. Yo quiero ser una oveja. Yo quiero conocerle en el poder de su resurrección. Conocerle a Él es tener vida. Conocerle a Él es tener vida. Eso no es vida. No conocer la Biblia es vida, tan buena como pudiera serlo. Si no conocerle a Él es vida. Y solo aquellos que cuando la hora de la tarde comienza, y el sol de nuestra vida empieza a ponerse. Yo quiero ir por la montaña más allá que me separa de la gloria. Quiero oír la voz del pastor llamando, diciendo, hermano Branham, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Confío en que sea de la misma manera para todos ustedes. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.